Es la verdad, y además tenemos que defender la Constitución y la democracia. La consulta popular del 21, cuando se le preguntó si querían que se juzgara a los expresidentes, cuando se le preguntó a los ciudadanos, usaron un presupuesto de 502 millones de pesos, instalaron 57 mil 77 casillas, con un costo de 8 mil 805 pesos por casilla. Ahora, revocación del mandato. Tienen un presupuesto de un millón, digo de mil 692 millones, estamos hablando de tres veces, y van a instalar el mismo número de casillas. Ya van a costar 30 mil pesos el instalar cada casilla. Entonces, no me quiero quedar nada más con la denuncia, porque van a ver, lo dije ayer, municipios en donde no van a instalar una casilla. Es una violación flagrante a la Constitución. Si hay un mandato constitucional, no pueden alegar que no tienen dinero porque tienen un presupuesto suficiente, no sólo porque ganan más los consejeros que el presidente de la República.